Dale duro a ese pilón Que se acabe de romper Que en el monte hay mucho palo y mi papá lo sabe hacer Ya me duele la cabeza De tanto dar el pilón Para engordar un cochino con rabia un camisón Y yo, y yo, y yo This is a milk and sugar production. Thank you for your support. Allá arriba en aquel cerro, y yo, y yo, da matrimonio civil, y yo, y yo, se calzó la Que me burro con el pescuezo de violín Y yo, y yo, y la soqueta se cree Y yo, y yo, que todo se lo merece Y yo, y yo, y viven un viejo arracho que el viento se los tremece Y yo, y yo, yo no quiero un hombre casado Y yo, y yo, porque viene a matadura Y yo, y yo, yo que uno solterito que huele a piña madura Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo This is a milk and sugar production. Thank you for your support. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!